Pues ya estamos aquí, en esta parte del estudio donde nos encargamos de conocer gente interesante, gente buena y gente ilustre, que nos ilustra a todos nosotros. Hoy tenemos la suerte de estar con don José Luis Pinilla, que es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Padre José Luis, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Estupendamente, sobre todo estando contigo y con esta gente, mejor todavía. Bueno, el padre José Luis está aquí en esta televisión muchísimo, porque nos habla mucho de los migrantes, del problema que hay, que es un problema muy actual. Vamos a ver un vídeo que nos va a poner en situación. El 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante. Las cifras oficiales revelan que el número de migrantes internacionales ha aumentado a 271 millones, de los cuales 68 millones son desplazamientos forzosos. El Papa Francisco, durante la Jornada del Migrante, celebrada por la Iglesia el 29 de septiembre, cuyo lema era acoger, proteger, promover e integrar, recalcó la necesidad de practicar la caridad sin excluir a nadie. Desde las obras misionales pontificias se han ayudado a más de 16.000 niños en 42 proyectos de 17 países. Y este año, en nuestra Jornada de Infancia Misionera, acompañamos a Jesús camino de Egipto. Nos unimos a estos migrantes con las palabras del Papa. Cuando la ira de Herodes se abatió sobre Belén, la Sagrada Familia de Nazaret se refugió en Egipto. El pequeño Jesús nos recuerda así que la mitad de los refugiados de hoy en el mundo son niños víctimas inocentes de la injusticia humana. Pues ya está, nos ha puesto en situación de la realidad en la que nos toca vivir. En Obras Misionales Pontificias hemos hecho un proyecto para la infancia misionera que se llama Con Jesús niño la misión y estamos en el segundo año de este proyecto. Y en este proyecto se habla de el niño Jesús huyendo a Egipto. No sé si podríamos decir que es el primer migrante cristiano que existe en la historia, porque realmente él es un migrante. ¿Ustedes cuando trabajan con estas cosas no ven esa situación del niño Jesús yendo a Egipto como un paradigma de lo que es? Bueno, toda la vida de Jesús es paradigma para el cristiano y la vida del migrante es paradigma para la vida del cristiano. Jesús, Cristo, camino, verdad y vida. Ahora, el emigrante en cuanto supera dificultades, en cuanto que pone su vida en manos de Dios, en cuanto que tiene que pasar dificultades de nacimiento, de traspaso de fronteras, etc. Es un paradigma para la vida del cristiano. Se está reafirmando esto con mucha rotundidad. Y desde luego, por lo tanto, un paradigma para la vida infantil. Porque es una situación que sirve para los niños migrantes y para los niños de misiones. Exactamente. Porque además, contemplando al niño Jesús que huye a Egipto porque le van a matar, le quieren matar, claro, pensamos que desgraciadamente es que son muchos los niños que sufren eso, que no son simplemente personas mayores, maduras, sino que entre los migrantes hay muchos niños. Muchísimos. Y cada vez más el problema, bueno, lo que constatamos en España, en todo el mundo, es que se agrava por ser menor y por ser inmigrante. Por ser menor son migrantes vulnerables y sin voz, como decíamos en la campaña del año pasado. Muchas veces son invisibles, tanto en el origen, como en el tránsito, como en el destino. En España se calculan en torno a los 12.000 menores no acompañados que están atravesando la frontera, o que están en España. Es decir, se están duplicando cada vez más las cifras y eso hace imposible una acogida digna, que es lo que la Iglesia y la sociedad pretende, para estos niños migrantes, evidentemente. ¿Cuáles son las causas para huir? Porque yo veo al niño Jesús, a él le pretenden matar. Y avisado por el ángel, José coge el petate y se los lleva a su larga familia. ¿Cuáles son las razones para que una familia huya de un sitio y venga a buscar otra situación? Ninguna familia quiere salir de su tierra. O sea, la Iglesia reafirma rotundamente, toda persona tiene derecho a migrar y a no emigrar. Pero evidentemente hay causas que le esfuerzan a ellos, que son las migraciones forzadas. Fundamentalmente, la violencia, el hambre, la falta de los derechos humanos y últimamente se está destacando con fuerza el tema de los procedimientos forzosos por los cambios climáticos. Y las que desaparecen, terrenos anegados, es decir, esas son las causas principales. Y ahí está la Iglesia, acompañando. Acompañando. Y luego, lo ha mencionado hace un momento, yo no sé, yo no estoy metido en este ambiente y no sé, en este trabajo, entonces no lo conozco bien. Pero, ¿esos menores que vienen sin acompañante, vienen enviados por su familia, vienen escapados, vienen porque los padres dicen, yo me acuerdo de una película que trataba de los judíos que estaban en Etiopía, que la madre le metía y dice, hazte pasar por judío, pero huye de aquí. ¿Son enviados por su familia, son abandonados o se escapan? Las tres causas. Vienen acompañados por su familia, vienen acompañados por familias ficticias, a veces son sujetos de las mafias, pero eso no debe impedirnos la atención. A mí me da lo mismo la causa por la que vienen. Sí, no, yo. Claro, evidentemente, pero las causas y la forma de llegar, y muchas veces vienen solos, hasta tal punto que hay estadísticas que confirman multitud de menores migrantes que no están ni contabilizados, son invisibles. La Unión Europea lo ha reflejado recientemente, el año pasado trabajábamos mucho sobre ese tema, los menores migrantes invisibles porque vienen solos, y en el tránsito de un lugar a otro, porque vienen a veces solos, o con familias que les dejan una vez que han llegado a los lugares de destino, entonces es un periodo para contabilización de menores que los hace totalmente desconocidos y invisibles. Es la mayor tragedia. Ser menor y ser migrante, insisto, es una doble condena. Y sobre todo cuando en casos como en el que no sucede en España, que ni siquiera los centros de acogida para menores son capaces de acogerles, porque están ya desbordados por esas cifras en las que están teniendo. Y no hagamos nada en los países de origen, en los países de misión. Claro, yo estaba pensando ahora, yo conozco un poquito la realidad de los países por los que ellos pasan antes de llegar aquí, que están muchísimos misioneros, volcados y trabajando con esos niños, con esas madres, con esos varones que vienen sin nada, y salen sin nada, y entonces les atienden, les dan de comer, les dan una atención médica, les intentan arreglar papeles donde están, pero esos se van de allí y vienen a España. ¿Qué hace la Iglesia con los niños? ¿Cómo atiende la Iglesia hoy a los niños migrantes? Bueno, siempre es la hora de la misión, como nos dice alguna amiga común que tenemos también trabajando con nosotros. El documento de la Iglesia Española de los Migrantes, elaborado por la Conferencia Psicopal, subraya mucho este aspecto. Es decir, que en la ruta migratoria de origen, tránsito y destino, la Iglesia acompaña, y en origen, en tránsito, fundamentalmente, y eso es una honra para vosotros y para toda la Iglesia, fundamentalmente gracias a la labor de los misioneros. ¿Cómo hace la Iglesia? La Iglesia lo que hace fundamentalmente en el tema de menores es atender precisamente aquellos a quienes nadie atiende. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de la Iglesia en el acompañamiento de menores? Fundamentalmente los más vulnerables. He visto en el reportaje a mi compañero Ruiz Marrodán, como trabaja con niños de la calle, he estado en Tánger y veo que las principales instituciones que atienden a los menores en tránsito o migrantes son instituciones de Iglesia. La Iglesia habla con las palabras, habla con los hechos. Esa es su forma de hablar. Y respecto a menores, insisto, sobre todo los menores menos atendidos. Y aquí, en España, ¿cómo les estamos atendiendo en la Iglesia? Pues mira, en la Iglesia hacemos como en todo lo que podemos. Lo que podemos porque no hay que olvidar que es una responsabilidad del Estado. Eso hay que reafirmarlo siempre. La labor de la Iglesia es una labor muy subsidiaria, es una labor subsidiaria que muchas veces se convierte en prioritaria porque no hay otras instancias que los atiendan. Recientemente, estamos en una época navideña en Madrid, que es un poco lo que yo he conocido últimamente, finales de noviembre. Niños menores migrantes durmiendo a las puertas del SAMOR porque nadie los recibía. Los tuvieron que llevar a parroquias madrileñas, San Carlos Borromeo y otras parroquias. La Iglesia, precisamente, está ahí. Es decir, denunciando situaciones donde la vulnerabilidad de los menores no está siendo atendida por el sistema de acogida que las administraciones públicas tienen obligación de hacerlo, ahí está la Iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos? Denunciando, protegiendo y acogiendo. Sí, señor. Y, bueno, nosotros nos hemos lanzado por este proyecto de Jesús, Niño en la Misión y este año es con Jesús a Egipto en marcha. Yo sé que le hemos mandado todo el pano, todo lo que hemos, la documentación que tenemos, todo lo que hemos preparado. Preciosa. ¿Y qué le parece a usted, a los niños, qué se les puede, cómo se les puede, a los niños españoles, a los nuestros, cómo se les puede ayudar a ser conscientes de esto y si usted cree que esto es importante? Es fundamental. Voy a partir de una frase que decía el anterior presidente, don Siria Comenavente, el reciente Juan Antonio Menéndez falleció inesperadamente, por desgracia. Aplico la frase de que es muy importante meterse, perdóname la expresión un poco prosaica, meterse en el pellejo de los niños, meterse en la piel de los niños. Bueno, en la piel de los niños acabo de ver en los materiales un material que me parece importantísimo que refleja esta intención de la iglesia. ¿Cuál es ese material? Métete en su tienda, métete en su piel. Es decir, vive durante unos momentos, ¿cómo vivirían unos niños emigrantes en una tienda? Descubre después lo que tú puedes aportar. Entonces, lo primero que hay que hacer y cómo pueden vivir los niños españoles esta situación, imaginando esa realidad. Imagínate una situación, imagínate una tienda, imagínate que no tienes familia, imagínate que no tienes para comer, imagínate unos menores vulnerables, a ver cómo responderías y qué necesitarías. Ojalá encuentres los brazos de la iglesia, los brazos de los misioneros, el beso del papa, el beso de los sacerdotes, el beso de las religiosas, que son imprescindibles en este ámbito, imprescindibles, y ojalá seamos capaces de responder ante una tragedia infinita. Decimos muchas veces y repetimos, donde todos ven un emigrante, la iglesia está viendo un hermano. Y si es un hermano pequeño, mucho mejor. Yo de repente, explicándole el otro día esto de Jesús en Egipto, decía, claro, a los egipcios les vino un niño con su padre y con su madre, y lo que no eran conscientes es que les venía Dios, que es que era Dios el que venía a visitarles. Así es, así es. El otro día, bueno, el otro día, me parece que fue ayer, salió una foto del papa, en la que usted evidentemente conoce qué es, el papa, han hecho una cruz con un chaleco salvavidas, ¿no? Sí, así es. Y dijo, he decidido exponer este chaleco salvavidas que perteneció a un migrante desaparecido en el mar, sobre esta cruz, para recordar a todos el compromiso indispensable de salvar cada vida humana, un deber moral que une a creyentes y no creyentes. Debemos socorrer y salvar, porque todos somos responsables de la vida de nuestro prójimo, y el Señor nos pedirá cuentas en el momento del juicio. Bueno, son dos detalles preciosos. El detalle del chaleco salvavidas, para nuestra alegría, ha podido llegar a las manos del papa, gracias a Oscar Camp, el patrón del Open Arms, porque nos pidió una audiencia con el papa. Él se lo entrega, el chaleco salvavidas, como símbolo de la realidad migratoria en la Iglesia Española. Lo tienen allí colocado en el dicasterio de refugios y migrantes. El otro detalle, evidentemente, al que aludes de la misión del papa en el tema de menores, a mí me viene, aparte de esa imagen clarísima, si Dios quiere, estaré pronto en Melilla también con la Cruz de Lampedusa. Otra imagen que me viene, en Belén, que el papa ha subrayado y ha destacado. María cansada, María dormida, José atendiendo al niño, porque María ya no puede más. Y el papa nos ha dicho, fíjense en esta escena, la escena de la vulnerabilidad, la escena del cansancio, y la escena que nos provoca la ternura y el cariño. Como no pongamos en juego el corazón, estamos apañados. Como no pongamos en juego la ternura, yo soy tierno, y además no me abroganzo en decirlo, y el papa lo dice. Hay que poner datos, hay que poner cifras, hay que poner eficacia, hay que proceder resolución, pero hay que poner muchísimo corazón. Hay que poner mucho corazón. Yo presumo de que España es un país muy misionero, y que colabora muchísimo con la misión, y que es el segundo país del mundo en ayudar a las obras misionales pontificias. ¿Podríamos decir que desde el punto de vista de la migración en España, los españoles somos generosos? Depende, yo voy a decir, es decir, España evidentemente es una nación solidaria, y hay montones de hechos que lo demuestran, pero muchísimos, en Cáritas, en Misiones, en Migraciones. Lo que pasa es que en el conjunto de la sociedad, hoy día se están introduciendo unos mensajes populistas, determinados por determinadas fuentes, instituciones, partidos, que están haciendo de los migrantes unos enemigos, y por lo tanto la única respuesta es expulsarlo. Y hay que tener muchísimo cuidado con esos mensajes, porque pueden empezar a calar en una sociedad que hasta ahora estaba trabajando muy bien la acogida, y que puede estropearlo y llevarse todo al pairo por mensajes populistas como éste. Insisto, la Iglesia dice, donde todos ven un emigrante, un emigrante para descartar, para ser indiferente ante ellos, la Iglesia está diciendo, estoy viendo a un hermano, ¿tú a un hermano lo dejaréis en la calle? ¿Tú a Iglesia vas a dejar a un hermano en la calle? ¿Lo vas a echar de tu casa? ¿Le vas a negar el pan de tu mesa? Por favor. Hombre, por Dios. No, vamos, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene fin. Nos tenemos que ir. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Padre José Luis, qué alegría. Tenemos el despacho juntos en la conferencia episcopal, y así nos cruzamos muchas veces, y nos veremos. Y nos contagiamos. Y nos contagiamos, mi llena de ilusión y de esperanza. Muchas gracias. A ti.